A continuación analizaremos las declaraciones tanto de Carlos Tevez como de Erling Haaland sobre Leo Messi, hablaremos del último anuncio de Neymar y de las últimas noticias en materia de fichajes del PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Hoy vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Carlos Tevez sobre Leo Messi. Carlos Tevez es sin duda un afortunado. Además de haber hecho una excelente carrera futbolística, tuvo el privilegio de compartir cancha tanto con Lionel Messi como con Cristiano Ronaldo. En una entrevista el Apache habló acerca de ello. También se refirió a la comparación de la pulga con Diego Maradona y no dejó de opinar de la actualidad de la selección argentina. Lo que se ve es que están contentos, muy cómodos. Lo que hace adentro de la cancha lo muestran después. Se armó un buen grupo, es lo que lo está identificando con la gente. Todo el pueblo argentino está entusiasmado con la selección. Se muestran tal como son. Se sacaron una mochila de encima muy grande, expresó Carlitos en el diálogo con ESPN. El Apache tuvo el privilegio de compartir equipo con Leo y CR7 y a eso se refirió. Son dos cracks. Con los dos me sentí cómodo. Los disfruté a los dos y aprendí muchísimo. Los dos son fuera de serie, dijo. Y agregó. Con Cristiano viví mucho el día a día. Con Leo en la selección. Son de otro planeta. Siguen en la élite del fútbol y eso es muy difícil. Es para admirar. Hay que sacarse el sombrero con esa clase de jugadores. Consultado sobre a quién de los dos elegía, Tevez no quiso meterse en problemas y respondió los dos. En distintas épocas, pero los dos. Y los dos son argentinos. A veces nos peleamos más nosotros que la gente de afuera. La disputa siempre la hicimos nosotros. Lo tenemos que disfrutar. Por tanto, esto es lo que comentó Carlos Tevez. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho Haaland. Y es que ha elegido a su top 3 de jugadores de este año pasado 2021. Ha dado que hablar su charla con el periodista Jan Aesh Jortov. Debía play fútbol. Erling Haaland comentó su futuro, pero en esta ocasión reculó en sus palabras tras la presión del Borussia Dortmund. Ahora no quiero decir nada, comentó. Después con un tono más desenfadado entre entrevistador y entrevistado, el jugador fue cuestionado por The Best, el cual ganó Lewandowski. Y se le preguntó a quién daría sus tres votos si pudiese. Se mojó, pero no hubo grandes sorpresas. Es una buena pregunta. Si fuera por el año pasado, diría Lewandowski. Si, Lewandowski número 1. Y después, para mí, Benzema. Que también ha estado fantástico. Pero también lo diría de Messi, que ha estado sobresaliente. Por lo que Benzema y Messi compartirían el segundo y tercer puesto. Explicó. Luego aseguró que no le queda tanto para regresar a los terrenos de juego. Está actualmente lesionado. Volveré pronto. Espero que más pronto que la vez anterior. Estoy entrenando bien. El peor sentimiento es no estar disponible para jugar, porque es básicamente tu trabajo. Pero es parte de esto, aunque no sea bueno. Por otra parte, esto resulta un buen entrenamiento mental si puedes superarlo. Y esto me hace estar más hambriento de éxito. Por último, recalcó en lo que, según él, debería mejorar para seguir creciendo como delantero. Si dice que soy bueno en la finalización, creo que la puedo mejorar mucho más. Puedo ser más rápido y puedo ser más fuerte. Puedo hacerlo. Pero si debo mejorar alguna cosa es no lesionarme. Porque si no me lesiono, jugaré más partidos y progresaré mucho más. Y si me preguntas qué metas tengo para 2022, incluso para el resto de mi carrera, es no estar lesionado. Sentenció. Vamos a hablar ahora de Neymar y es que ha confirmado su relación con una influencer. Neymar ha encontrado de nuevo el amor. Tiene nueva novia y aunque ya se sabía, él mismo lo ha confirmado. Se trata de la modelo e influencer brasileña Bruna Biancardi de 27 años. Tras meses compartiendo likes, comentarios picantes y apareciendo en stories de amigos, el atacante compartió una imagen en blanco y negro en la que se le podía ver divertido mirando a cámara y a la joven acercándose a su cara, a la de él. La pareja habría empezado su romance en noviembre del año pasado. Y tras los frecuentes viajes de la influencer a París, se ha convertido en una relación estable. La primera vez que se le vio junto fue en agosto de 2021 en un yate en Ibiza. Meses después, Bruna se declaró soltera en una sesión de preguntas y respuestas de Instagram, pero una fotografía dejó entredicho esa versión. Y es que en ese entonces la modelo ya se mostraba cómoda en el círculo íntimo de Neymar, ya que se la pudo ver sentada en el centro de una mesa junto al atacante en una cena familiar. Ney encara la recta final de su recuperación de tobillo tras recibir un golpe ante el Saint-Étienne y se esfuerza por llegar a las eliminatorias de octavos de Champions contra el Real Madrid del próximo 15 de febrero y 9 de marzo. En el Paris Saint-Germain están preocupados por si esta mayor exposición en los medios puede desconcentrar al brasileño a pocas semanas de esta cita clave. Aunque muchos albergarían la esperanza de que la estabilidad le ayude a cosechar mayores éxitos. Hay que recordar que el atacante ha recibido críticas por sus fiestas tras su viaje a Brasil, por el carnaval o los cumpleaños de su hermana, su salida nocturna en París o sus noches de póker en casa, por lo que los aficionados esperan que siente cabeza con su nueva relación. El pasado mes de noviembre, tras sufrir su lesión de tobillo, Neymar compartió fotografías de una noche en su casa junto al cantante AJP y después salió de fiesta en Sao Paulo a pesar de no jugar con su selección por unas molestias físicas. Y ya para acabar, vamos a hablar de la última hora del PSG en lo que se refiere a mercado de fichajes. Si hay algo en lo que el Paris Saint Germain no destaca, eso son las ventas. Desde que Leonardo volviera al club en 2019, el conjunto parisino se ha caracterizado por ser un equipo que sabe mejor gastar que ingresar. Prueba de ello es el último año. Según la equip, el director deportivo se había puesto como objetivo alcanzar los 100 millones de euros en venta durante el presente ejercicio que abarca de junio 2021 a junio 2022 para paliar las pérdidas de 200 millones de la temporada pasada, pero la realidad es que el club solo ha podido ceder jugadores en el mercado invernal. Las sesiones de Rafinha a la Real Sociedad y Sergio Rico a Mallorca son, hasta la fecha, los únicos movimientos que ha hecho el Paris Saint Germain para desengrasar la amplia plantilla que dispone. Aunque Junior Dina e Bimbe lo tenía prácticamente hecho con el Bayern Leverkusen para salir cedido, el medio centro tiene que renovar antes para que el Paris Saint Germain pueda poner en el acuerdo una opción de compra más elevada y así intentar ingresar. Actualmente el Paris Saint Germain no tiene ofertas importantes por alguno de los integrantes de la plantilla. Abdou Diallo fue relacionado con el Milan, pero las altas pretensiones de Leonardo desbarataron la operación. Dagba no salió finalmente al Saint-Étienne, se rechazó una oferta del Venecia. Y jugadores como Gage, Paredes y André Herrera, mencionados en algunas operaciones como moneda de cambio, se han negado rotundamente a dejar París en la mitad de la temporada. Que el Paris Saint Germain no pueda ingresar los 100 millones que tiene como objetivo no significa nada. La DNSG, organismo financiero encargado de supervisar las cuentas de todos los clubes franceses, exige que, en caso de tener pérdidas, garantizar solvencias para paliarlas. El Paris Saint Germain tiene suficiente liquidez a través del Fondo de Inversiones QSI, por lo que no habrá consecuencias a priori, aunque sí que tendrá que intervenir Qatar para inyectarle dinero. Entretanto, y de acuerdo con la información de la equipe, La prioridad del Paris Saint Germain para el próximo mercado es Paul Pettoquet, Alcalafi y Leonardo le llevan siguiendo durante bastante tiempo. Su renovación con los Red Devils no avanza y la oportunidad de mercado es la única para el club. Por otra parte, el rotativo francés descarta la incorporación de Guzmán Dembélé debido a las continuas lesiones que aquejan al todavía jugador del Barcelona. Por otra parte, el fichaje de Dombele por el Paris Saint Germain se aleja cada vez más, aunque el Tottenham quiere que el jugador salga en el presente mercado, ambas partes no se ponen de acuerdo debido al alto salario que percibe el jugador. El mediocentro es el segundo mejor pagado de los Spurs, 200.000 euros al mes, solo por detrás de Harry Kane, y el Paris Saint Germain no quiere asumir la totalidad del sueldo. Leonardo tiene hasta el lunes. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!